Bienvenidos a la asignatura de Marketing de Servicios. Soy el docente Franklin Córdoba Buiza, profesor del curso. En nuestro curso desarrollaremos todo un conjunto de estrategias de Marketing de Servicios. Es importante resaltar las características de los servicios, qué se diferencia de los bienes. Finalmente, tanto bienes y servicios son productos, pero en los servicios hay algunas características especiales. Por ejemplo, la intangibilidad. Podríamos resaltar que los servicios son intangibles. No se pueden tocar, es más, no se pueden ver, no se pueden gustar hasta el momento que se compra y se consume. Otra característica importante es que la producción y el consumo son simultáneos. Es decir, no se separa el producto del proveedor. Una tercera característica muy importante es la heterogeneidad. Eso quiere decir que siempre es diferente. Depende mucho de las características de la persona que lo brinda. Es más, también del momento y del usuario, cómo participa en recibir el servicio que está demandando. Finalmente, el carácter perecedero. Quiere decir que un servicio no se puede almacenar. Por ejemplo, si es que yo saco al mercado 50 maletas para vender y solamente vendo 30, ¿podría guardarme 20 para sacarlo a vender al día siguiente? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasa con un bus que tiene 50 pasajeros y solamente se llenan 30 asientos? ¿Podría guardarme los 20 asientos para el siguiente viaje? Eso no va a pasar. Un elemento importante a estudiar es la mezcla de los servicios. Así tenemos cinco elementos importantes en los servicios. El servicio propiamente dicho, los procedimientos, las instalaciones, el manejo de información y el personal. Si uno de estos cinco servicios falla, el cliente percibirá que la calidad del servicio no es la más apropiada. Por ejemplo, en un servicio de una discoteca. El servicio propiamente dicho sería el entretenimiento. Pero hay procedimientos como el de la limpieza de los servicios higiénicos, el procedimiento de ingreso, el procedimiento de atención que uno tiene que tomar en cuenta. Instalaciones como los equipos de sonido, los baños, las mesas, son bastante importantes para determinar la calidad del servicio. El manejo de información como el horario de apertura y el horario de salida. ¿Y qué podemos decir del personal? La cadencia, la atención, el buen saludo es parte fundamental de la calidad en el servicio. Soy el docente Franklin Cordoba Huiza y estoy encantado de poder ser parte de la educación en este mundo del marketing de los servicios. Yo soy licenciado en administración de la Universidad San Marcos, licenciado en educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. Tengo una maestría en administración con gestión empresarial. También tengo algunos cursos de posgrado en neuromarketing y en marketing de experiencias. Soy un consultor empresarial en temas de administración y marketing. Me encanta también el tema de la exposición como expositor internacional en una organización internacional llamado Resinatur. Entonces, estoy encantado de estar con ustedes y guiar el camino del marketing en los negocios. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.